Llegó el momento de bailar, gozar, cumbia que suena ¡Díselo! Hoy de nuevo has jugado conmigo Hoy de nuevo sofre de corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le daba su amor Que a otra le daba su amor Mentiroso, traicionero Me engañaste y no te heces y te fuiste Mentiroso, traicionero Me engañaste con dos besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Dulce el malo conmigo de corazón Dulce el malo conmigo de corazón ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! Vencido por la pena, mis ojos no llorarán jamás Mis labios resecos, mis manos no te tocarán jamás No te culpo en mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío y una herida en mi pecho quedará No te culpo en mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de pronto queda un vacío y una herida en mi pecho quedará ¡Vamos a bailar, vamos a gozar a la gente! ¡Suena para ti! ¡Sentimino tropical! ¡Sentimino tropical! ¡Sentimino tropical! ¡Sentimino tropical! ¡Sentimino tropical! ¡Sentimino tropical! ¡Suénalo! Síguelo bailando, síguelo gozando